¡Hola! ¡Una vez de la casa! ¡Ajuntan a la patata! ¡Estamos listos! ¡Cataí! ¡Buenísimo! ¡Este! ¡Qué emoción! ¡Nos estamos viendo en mi casa! ¡Ay! ¡Qué cosa de ti es! ¡Está bien maravilla! ¡Guau! ¡Ajuntan a la patata! ¡Muevele con mi mano! ¡Ajuntan a la caminar! ¡Mueve tus manos para la luz! ¡Puede a tu pueblo! ¡Muevele con mi robo! ¡Dime! ¡Baja! 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 ¡No hay nada mejor que estar cerquita de Dios! ¡Somos un chico y él nos salva! ¡Nos regaló la vida! ¡Nos pico para jugar! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay! ¡Baja! 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 ¡Uy! ¡Se cansó!